Oreos con mantequilla de mani. El desayuno de campeones. Ayer probamos un 7A de placa. Y nos reventamos los dedos. Me reventé las pédulas de nuevo. Así me parece que hoy vamos a seguir con desplome. Para el músico, el político, el panadero, el maestro y toda la gente también. No importa lo que hagas. Hácelo de verdad. Hácelo con el corazón y todo va a estar bien. ¿Y se sabe por qué te caíste? Estaba usando esa bosta de Black Diamond. Usa magnesio draw y no te caerás nunca. La Majo escala con bufanda. ¿Por qué? Porque es fachera. ¡Suscríbete al canal! Más que vienen encadenando la tanga corrida. Más que vengan. Más que vengan. Vamos. Más que vengan. Más que vengan. no se va bien a ver muy buena vas a hacer otro pegue vamos si, 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 los bancos vamos vamos a ver los dedos pero le diste todo y una ahi jajaja si lo conté de acuerdo no voy a traborar me caí asusta la pegue no 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 con la cuerda bueno por la semana que viene que grado era Devon que grado era Devon que grado era Devon? 8b bien no 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 no